Con Pika seguimos de tour y nuestra super selfie conductora, Katy, que está en el alto, nos va a contar a dónde nos vamos ahora. ¡Katy! ¡Callita! Sí, estoy en la ciudad del alto, en la ciudad de las nubes, y se están acercando las nubes hacia aquí. Pero, además de que se acercan las nubes, también quiero contarte sobre la visita que hicieron a Chayanta. Sí, sí, han ido hasta Chayanta para que tú y yo podamos conocer dónde es Chayanta. Vamos a conocer un saludo a nuestro amigo Ramiro, que siempre nos ve, siempre nos saluda, nos manda mensajes, nos escribe. ¡Ya! ¡Saludos Ramiro! ¡Pika, pika, pika! Nuestros lugares atractivos aquí en Chayanta son nuestra iglesia colonial, el Colegio Marciales de Santa Cruz, también nuestro puente de piedra aquí, hacia unos un kilómetro de aquí, y también nuestra represa que se encuentra aquí en un lado de Huiscani. El puente de piedra se encuentra aquí a un kilómetro de aquí hacia Ziva, y es un hermoso puente que está hecho de pura roca. A Huiscani vamos generalmente a... también van a bañarse, o sea, los jóvenes de aquí, es un hermoso... es una represa que está juntada de agua, y que también nos va a servir para el transcurso del tiempo, para llegar a nuestras chakras, ¿no? Chayanta, yo quisiera pedir un parque de diversiones, lo que es para niños, porque aquí no gozamos mucho de eso, porque los niños generalmente están jugando allá en los cantos o en las canchas, que no les conviene hacia la salud. Y ya estábando siempre a la fría, muchas gracias a todos, para que no les van a invito a hacer una oración de crímena, y ahora a como ya usen